Música Profesor Lazo, ¿qué sentía cuando saltaba a la cancha con la camiseta de Meleco? Bueno, era como cumplir sueños infantiles, ¿no? Yo pues fui pelotero desde la escuela. Mita estudiábamos y mitad jugábamos, era la pelota en la calle. Y entonces tener esa ilusión de infante, ¿no? Es una cosa que se arraiga mucho, ¿no? Así que para mí haber llegado a la Meleco era prácticamente como la realización de un sueño.